Hola Conectados, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, como pueden ver, lo que tengo aquí en la mano, ¿quién no se acuerda de eso? De estos jueguitos tradicionales, la pirinola. Bueno, así que hoy vamos a estar por el municipio preguntando a las personas qué tanto se acuerdan de los juegos tradicionales y por qué no les vamos a poner el retico de que intenten encharar la pirinola y si lo hacen, premiecito. Se llevan la chocolatina, así que vamos a ver quién es y recuerdan esos jueguitos y quién tiene experiencia con eso. Y quién se gana el premio, así que vamos. Aquí nos encontramos con... Alejandra. Bueno, Alejandra, cuéntanos, ¿qué juegos tradicionales conoces? Bueno, la pirinola, el dominó, el ajedrez, el parqués. ¿Cuáles son de esos los que a ti más te gustan? El dominó, el dominó. ¿Y eres buena para el dominó? Sí, para el dominó, sí. Bueno, entonces intenta jugar con la pirinola a ver si eres capaz para que te ganes un premiecito. Y entonces, si no, no me lo gano. Yo soy muy mala. Bueno, aquí nos encontramos con... Con John Freddy, el popular Chombo, el papi de Televico. Ah, bueno. ¿Usted qué juegos jugaba cuando estaba pequeño, así juegos tradicionales? Mami, yo me acuerdo cuando estaba pelado, jugaba esta, pirinola, bolitas. También jugábamos mucho con las joyas de la casa, las tapas. Jugábamos más que todo la pirinola y las bolitas. Ah, qué interesante. ¿Qué era lo que a usted más le gustaba de todos esos juegos tradicionales? De todo eso, me gustaba esa pirinola y las bolitas. ¿Las bolitas son las que uno llama canicas? Canicas, eso. Ah, ok. Bueno, entonces ensaya a ver qué tal le sale y si le damos el premio. Bueno, bueno. Voy a hacerle cuantos tiros. Mire a ver si le da. Ahorita ya me dio. Veanlo. Aquí le vamos a dar el premio porque la experiencia es la que sabe, ¿cierto? Sí, ah, bueno. Bueno, y aquí nos encontramos con Karen que nos va a decir las preguntitas y va a decir qué tanto jugaba con juegos tradicionales. A ver, Karen, ¿qué juegos tradicionales conoces? Pues me gusta mucho el parques, el dominó y juegos así de mesa son los que más me atraen la... ¿Para qué cosa? ¿De quién? Últimamente no he estado tan... tan cercana a este tipo de juegos, pero siempre me ha gustado mucho el parques y ha sido siempre mi juego favorito de mesa. Bueno, ¿y qué tal es para la pirinola, mija? Ay, más o menos, la verdad. Inténtele pues, que si gana, se gana un premio. Hágale pues, Karen. No, padre. Mucho, mucho más tarde. Con más fuerza. Sí, es que si no, como mucho no me pego. Eso es lo que yo no quiero. Bueno, conectados, esto fue todo por hoy. Vimos que a algunas personas les hacía un poquito falta de práctica, pero bueno, yo la verdad no soy capaz y Paula como que menos. Sí, lo he intentado desde que empezamos con esto y no he sido capaz porque es que, pues no son los tipos de jueguitos que yo jugaba cuando era chiquita y campo. No, ya en esos tiempos habían otras cosas más. Sí, ya habían unos jueguitos así como más modernos, ¿no es cierto? Pues yo no estoy diciendo que esto pues sí es antiguo, pero sí, todavía es bueno. Todavía es bueno recordar esos momentos, esos jueguitos, todo eso. Bueno, ustedes allá en el set, díganme en qué tal son para esos juegos, si les gusta, que jugaban, esas cositas. Bueno, espero les haya gustado mucho, se hayan entretenido con este tipo de contenido, así que nos veremos en una próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!